Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel capítulo 15 En aquellos días uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, no dé alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió la cuesta de los olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bajurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Heguerá, insultándolo según venía. Y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente, los militares, iban a derecha y a izquierda del rey y le maldecía. Vete, vete, asesino, canalla. El señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Cerullá, dijo al rey, Ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor, déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo, No os metáis en mis asuntos, hijo de Cerullá. Dejadle que maldiga, que si el señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos los cortesanos, Ya veis, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme, ¿y os extraña ese benjaminita? Dejadlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el señor. Quizá el señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos al rey David humillado y sufriendo. Lo vemos derrotado y lo vemos con el corazón dolido porque su hijo Absalón, un hijo nacido de sus propias entrañas, está buscando quitarle el poder. Se está cumpliendo lo que Dios le había dicho después de su pecado, que de su propia familia saldría su ruina. Y eso lo hace sufrir, porque es un pecado desde la misma familia. Son los de la propia casa los que lo están persiguiendo a él. Y eso lo hace sufrir doblemente. Lo está insultando un benjaminita mientras él va pasando por el monte de los olivos de regreso a Jerusalén. Es un benjaminita que le está diciendo asesino y que le está diciendo usurpador del poder. El rey ya aquí no abusa de su poder. Alguien le sugiere ir y quitarle la cabeza a ese que lo está maldiciendo. Pero aquí ya David no abusa nuevamente de su poder. Ya ha aprendido la lección. Y por eso dice, quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Es decir, el rey David aprendió que no se debe abusar del poder y aquí había podido hacerlo quitándole la vida a alguien que era su enemigo. Y es que aplicando esta palabra para nuestra vida tenemos que decir que la solución de los problemas que nosotros tenemos en el ambiente social y en la relación con las personas no se soluciona quitándole la vida al otro. Ni siquiera el que nos insulta, ni siquiera el que nos agrede, no es quitando la vida, es aceptando con humildad las situaciones para poder ponerse por encima del problema y para poder respetar la vida y la dignidad del otro. El rey David ha aprendido la lección. Está humillado, está triste, pero está ahora agradando a Dios por su manera de ser, por la manera de respetar a quien lo está insultando. Salmo 3 Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí, cuántos dicen de mí ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme, dormir y despertar, el Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero Él rompía las cadenas y desataba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante Él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda de un monte. Los espíritus le rogaron, déjenos ir a meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, uno dos mil, se abalanzó, acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se marchaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 5 de San Marcos nos muestra a Jesús cumpliendo su misión en una región de paganos, es decir, fuera del pueblo de Israel. Y tenemos que valorar algunos signos. Este hombre, endemoniado, está viviendo entre los cementerios. Nadie vive en un cementerio. A nadie se le ocurre vivir entre los muertos. Pero este hombre sí, es pagano. Pero además, al ver a Jesús, sale corriendo y le pide que no lo atormente. Jesús está liberando a este hombre pagano. Es que Jesús vino a liberar no solamente a los del pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Después de que Jesús realiza el milagro de liberarlo, y los espíritus inmundos van a posarse con los cerdos, después de eso, viene una tragedia en la región. Una tragedia porque ellos están valorando más a los cerdos que a la persona. El endemoniado le pide a Jesús acompañarlo por el camino. Jesús no se lo permitió. Le dice, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Es decir, la misericordia del Señor llega incluso al mundo pagano y transforma la vida de los paganos. Ustedes dirán, menos mal que nosotros no somos paganos. Menos mal que nosotros sí conocimos al Señor. Menos mal que nosotros somos iglesia. Menos mal que somos el pueblo de Dios. Pero puede ser que algunos de nosotros o algunos de nuestros familiares vivan como paganos. Es decir, vivan en la superstición pensando que los demonios pueden dominar nuestra vida. Puede ser que nosotros vivamos como paganos. Es decir, que valoremos más las cosas que la persona. Estos paganos valoraban más los cerdos que el mismo hombre que estaba sufriendo. Pidámosle al Señor que pase por las regiones paganas de nuestro corazón. Pidámosle al Señor que pase por las regiones paganas de nuestra familia. Pidámosle al Señor que visite las regiones paganas de nuestros pueblos para que nosotros ya no vivamos más en la superstición ni en las esclavitudes, sino que vivamos en la libertad y en la alegría y en la dignidad de los hijos de Dios. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Abre tu corazón a la palabra de Dios.